¡Suscríbete! 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 barrera y termina colocando imposible imposible para la guardameta gonzález si muy muy bien el amague de monsivá es como pasa por encima y muy decidida vamos a ver esta jugada golazo y el disparo y el disparo y también el error de la guardameta para el 2 a 1 de las rayadas se los decíamos iba ya dos goles por uno justamente cuando los movimientos en este mercado de verano atención el derechazo golazo en méxico y aquí viene dinora apunta dispara el servicio el remate me parece rebeca rebeca bernal pero no fíjate no toca o sea lo intenta pero no le alcanza a tocar entonces tiene que ser gol para la número 10 santiago puente si al final de de la derecha para evangelista tocando por el centro diana 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 el fútbol en tus manos del cel termina metiéndola a salir queda el balón botando ahí en el área y ya nada más es la labor de hacer la definición salía con los pies y respetuoso le cerrado cuidado con este remate gol madre mía que golazo de la radio escuchando las tonterías del profesor luis fernando y barra segura el equipo de rayadas se combinaba de buena forma y metía este zapatazo grosero botando y sale comer que hizo otra vez equivoca alejandra vázquez que está teniendo un partido bastante 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 eficiente que golazo gol del equipo de rayadas de monterrey qué golazo acaba de anotar una mala salida de alejandra vázquez y termina terminan clareando la portera un golazo que dejó sin nada que hacer a cintia los cuatro grandes del fútbol femenino centro buen remate de cabeza gol 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 de rayadas excelente el remate sola plena prácticamente sin brincar un centro medido de pierna derecha diana evangelista mandó un centro preciso y precioso entre dos sin brincar prácticamente remate de cabeza la arquera tocan corto vamos a ver a dinora 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 le pega golazo con de rayadas todavía el movimiento le pega golazo que golazo acaba de hacer las rayadas gool 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 go